Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Lore y bienvenidos a mi canal y en este video ustedes y mi invitada especial me van a acompañar a recorrer las calles de Quito y vamos a comer y probar comida callejera. La verdad es un gran desafío para mi amiga porque ella no es de Ecuador y para mí también porque no he probado mucha comida de la calle. Así que, acompáñenme. Y estoy acá ya con Mariel Kiss, hoy te voy a llevar a comer comida ecuatoriana, así que espero que te guste. Ella es de Venezuela, ¿de qué parte de Venezuela eres? De Caracas. De Caracas, así que bueno, ¿estás hace cuántos años en el país? Tengo dos años en Ecuador, estoy específicamente acá en Quito. Muy bien, así que vamos a ir a recorrer el centro histórico y a buscar comida súper rara y que no hayas probado y tal vez yo tampoco. Espero que sea muy, muy deliciosa, la verdad. Así que bueno, acompáñenme. Ok, vamos a probar el primer plato, así que vamos a buscar por dónde. Acompáñame. Bueno, hemos encontrado el primer plato aquí en el centro histórico. ¿Cómo se llama este? 31. 31 se llama, así que bueno, me da uno. Bueno, así que ¿has probado? No, no he probado esto. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Quién no va a comer eso? ¿En serio vas a comer eso? Claro, hay que comer, hay que probar. Bueno, aquí, ahí va a probar. Yo me arriesgo, yo probo. ¿Con aquí o sin aquí? Sin aquí. Sin aquí. ¿Eso es salsa de maní? Salsa de maní. O sea, ¿pero qué tiene eso? De qué. ¿De qué es eso? De mi. De ganado. Ya, bueno, es de ganado. Bueno. Gracias. Bueno, aquí compramos el de 31, así se llama. Es de menudencias de ganado, me dijo la señora, así que... Así que muchas gracias. No sé, cómelo, yo no lo voy a comer, la verdad. No tenemos palillo ni nada, así que tocó con las maní. Así que bueno, lo voy a mucho. Tiene una salsa de maní, la señora dijo que tenía salsa de maní, así que... ¿A qué sabe? No sé. Es como comer hígado. También me gusta el hígado. Bueno, obviamente también tengo que probar yo, así que... Si vomito... Ay, no, no puedo, en serio, no puedo. Voy a vomitar. No puedo, vamos, vamos. No puedo, no. Voy a vomitar, en serio. No, dale, tú puedes. ¿Para ese hecho tú no? Ok, aquí va el mío. Está re duro, no puedo. Completo. Sabe bien. O sea, es como cuero, la salsa de maní está buenísima. Sí, la salsa de maní está rica. Ok, la verdad, a mí no me pasó mucho. O sea, la salsa está súper rica, pero está como cauchoso porque es como cuero, no sé. Claro, pero sí está rico, sí está rico, pero no creo que lo volvería a comprar para comerlo. Pero sí me gustó. O sea, la salsa de maní está súper rica, sabe rico, sí está un poquito duro, pero sí está súper bien. Ok, bueno, vamos al siguiente. Vamos a buscar otro. Por aquí andaba uno de ponche, ese nos fue. Allá está, vamos por acá. Algo de dulce nos va a caer súper bien. Delicioso. Y me dijeron que es de maicena, huevo, ¿y qué más decían? Y malta. Y malta, cierto. Así que bueno, tú primero. La verdad, yo nunca he probado ponche, así que veamos. Yo juraba que era líquido, o sea, imagínate. Oye, esto es delicioso. ¿Te gustó? Sí, me encanta, sí, sí. A ver, veamos. O sea, es como la espuma de la cerveza, creo, ¿no? No sé, pero sí está riquísimo. Sí, está rico, está muy, muy rico. Siempre comería dos vasitos. Es como la espuma de la cerveza con un poco de, o sea, se siente un poco el huevo, la verdad. No, pero está muy rico, sí está muy rico. Bueno, entonces de ese paso a la prueba, a las dos nos gustó. Y aquí en Ecuador es súper típico el maduro con queso. Así que vas a probar, ¿has probado maduro? Eh, chumica, no lo he probado sin la calle. Ah, bueno, eso igual con el quesito seguramente no. Así que deme señora un maduro con queso. A ver, gracias señorita. A ver. Vale, tú primero. Gracias. Hazme un poco más. Ya, vamos a probar a ver qué tal. ¿Sabes que maduro con queso? O sea, ¿voy a ir probando acá? Sí. ¿Qué tal? Sí, me encanta. Está bueno. ¿No tiene aquí señora? No, está buena. Aquí no, pero... ¿Todo con queso? Sí. Vale, pues. Voy a comer de acá porque... Este está delicioso. La verdad sí está súper rico, pero es como... O sea, es bañado en aceite, entonces es como que tiene mucho aceite. Mucho aceite. Pero de ahí está súper rico. ¿Te gustó? Sí, está delicioso. Me encanta. De verdad que es así como que la parrilla, hecha de esta manera, está súper súper frisa. De verdad. Bueno, te toca acabarte todo. Sí. ¡Ah! Bueno, y hemos comprado este plato que es súper tradicional acá en el centro. Es la salchipapa ecuatoriana. Ya. Aunque creo que la salchipapa ecuatoriana también es de cuarentena. No sé. ¿Pero fue con papitas al vapor o con papas? Sí, es como papas... Papas. Es como papas al vapor y una salchicha bastante roja. Yo tampoco he probado, así que bueno, yo te voy a ceder primero a ti. Ya, vamos a probar. A ver, veamos. A ver, déjame. A ver, voy a comer yo la papa. Las papas están buenas. La salchicha. Y esto me va a dar un poco de cosas porque la verdad no sé de qué sea la salchicha. ¿Saben qué? La salchicha es de harina, yo creo. Porque sabe a harina. ¿Te gustó? A mí tampoco. Pero bueno, la papa sí está buena, así que... Esto es algo súper típico de aquí de Ecuador. Voy a probar la papa. A ver, prueba la papa. ¿Puede, rola, le pude? Siento que tengo toda la grasa en la boca. ¿Está bien? Bueno, creo que la verdad lo pediría sin papa. Porque la salchicha si no me gustó, sabe mucho harina. ¿A ti te gustó? Solamente me gustó la papa. No me gustó la salchicha. ¿Tampoco? Pero bueno. Así que ese es otro plato típico de aquí de Ecuador. ¿Estás bueno? No me gustó. Y este es el granizado, que es algo típico que normalmente en la playa siempre comemos. Así que es la base de hielo, jarabe y leche condensada, seguramente te va a gustar. Es que se ve muy bueno, muy rico. Sí, a ver, veamos. Veamos qué tal. La absorben, o sea, es como que vas chupando porque se va derritiendo el hielo. Ya va. Me está engañando esto, ¿eh? La verdad es que, claro, en la playa se te hace súper rápido y el, bueno, agua. Pero está súper rico. A ver. Está súper bueno. A la gente que le gusta el dulce, pues sí, ese seguramente les va a gustar. A mí, la verdad, no soy muy amante del dulce, es algo que casi no consumo, pero... Pero yo sí amo el dulce y está muy bueno. Este sí me gusta. Cómetelos todos, porque yo sí prefiero los alabos. Sí, muy bien. Gracias. Y compramos abas, que este es un grano muy andino. ¿Ya? Con meyoco. El amas de meyoco es súper andino. Entonces, es salado, así que, bueno, vas a probar. Y esto sí les puedo decir que lo amo, así. Vivo comiendo esto. Sí, en mi casa. Vamos a ver si a mí me encanta también. Dale, dale. Ese es el haba. Ese es el primero, haba. ¿Te gustó? ¡No! Es una penza, por favor. ¿No te gustó? ¿Y ahora en meyoco? ¿Dónde está el meyoco acá? Acá hay un meyoco. Chiquito, un bebé meyoco. Es como una papa. Es como una papa, pero es babosa. Me quedo con el haba. Bueno, yo sí. A mí me encantan las habas. Me quedo con las habas, son más ricas. En cuanto al meyoco, prefiero las habas. Bueno, el meyoco se pone en sopa, se pone también en ensalada. O así. Así que yo este sí me voy a comer todo. Ok, ya hemos llegado al final del video. ¿Cuál es el que más te gustó? El maduro con queso. Ya. Sin duda, ese fue el más rico. Bueno, sí, el maduro estuvo bien, pero en realidad yo creo que las habas, porque el maduro tenía bastante aceite. Sin embargo, yo no volvería a comer el 31 ni la salchicha. Yo tampoco comía el 31. Prefiero la salchicha mil veces. ¿En serio? Sí, te lo juro. No, yo ninguno de los dos. Así que bueno, les cuento que María del Quis tiene un canal. Es María Tiz. Y ahí ella hace videos sobre turismo de Ecuador. Así que bueno, gracias por estar en mi canal. Gracias por invitarme. Y también voy a estar en el canal de ella, así que vayan a ver qué hacemos por allá. Claro, por allá los estaríamos esperando. No se olviden like, suscribirse y seguirme en Instagram. Bye. 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 Bye.